N.I.C.K. J.C.O.J. Cortés La presión N.I.C.K. Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Bajarte toda la noche y no te quejes Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Bajarte toda la noche y no te quejes Y dale como es, que la botella es de mojito Las putas después de chingarse, tomar la plan B Todos los carros M.G., todas las luces L.D. Todas mis cadenas brillando, notas el que no me ve Huele bicho que lo que, ella chinguló pa' atrás y yo se lo toqué Vengo con todas las matrículas, no me sofoqué Que al último le dimos un fulletazo y lo choqué Los billetes cien y los cuero En la cuenta tengo ya como 10-0 No me moda el peiné como balbero Hay efectivo en la caja como un cajero Empezó el perreo Yo no soy chota, no copero Todos los días en pinta como un video Super estrellas, ya yo no soy rapero Andamos flow bichote Del dinero que hacemos se va pa'l postre Tengo par de maquinaria en el lote Y a tu mujer se lo puse en el bote y dijo Dime que va a ser que estoy buscando que me lo maneje Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Pajarte to' la noche y no te quejes Dime que va a ser que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Pajarte to' la noche y no te quejes Dale mami, tú me tiras, yo te tiro No me quito, a ti te gusta como viste Y yo loco con ese yistro Dale pa' mi casa y te enseño que estoy invisto Lo que tú tienes está rico y yo quiero darle un mordito Te pego contra las paredes Lo tiro por las redes Pa' que sea capital, que se joda, que no se entere Tengo una bellaquera y quiero que me coopere Porque otra vez me caso, estoy adicto a las mujeres Tu cuerpo es un bugariari, no soy sugar daddy, yari Pero tengo el ticket pa' bajarte de ese yari, yari Jamás que ese cuello te lo chupo como Drácula Tú te va enfermista, baby, te traje la vacuna Dime que va a ser que estoy buscando que me lo manejes Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Y el man nunca abajo me protege Pajarte to' la noche y no te quejes N-I-C-K, la industria in Georgie Miliano, Jacob Escortez Yeah, tú sabes, no forse Empezó el pesteo Empezó el pesteo Empezó el pesteo Empezó el pesteo Nadie como ve que la jota ya está moja Contra las paredes, contra las paredes Te traje la vacuna Te traje la vacuna No me fue a bichote Que no me ve, huele bicho que lo que